Hay que apostar en la vida, ¿viste? Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, ahora que nosotros estamos acá en este estudio, ¿no? En su momento aposté a la radio, cuando era más joven, compré la consola, me acuerdo que me gasté todo un sueldo, todos los ahorros, todo en la consola, y dije, ¿qué iba a pasar con esto? Y me trajo un buen puerto. Aposté a la radio, aposté a mis sueños, a mis proyectos y me fue bien. Yo creo que con el amor a veces me cuesta como apostar, ¿viste? Es verdad. Este año también aposté, porque no es fácil entrar bailando. Y fue una apuesta a decir, bueno, es lo que me gusta, tiene sus ventajas y sus ventajas, pero apuesto a ver qué sale. Después, que salga lo que tenga que salir. Yo creo que mi gran apuesta fue amor propio. Sí, 100%. Amor propio. Amor propio, amor propio. No, la obra de teatro que hice, o sea, teniendo 17, 18 años, la serie. 18 tenías. Sí, 18, por ahí no sé. Cuando la escribí, no importa. Y nada, jugármela, escribirla a las chicas, a grabarla, todo, nada. Fue una apuesta tremenda. Una apuesta tremenda, sí. Aparte, dedicaste un montón de tiempo y un montón de recursos también, la grabaste toda vos. O sea, no fue que vino un productor y te puso... No, fue tremendo y a mí me cambió la vida. A mí también la radio también. Así que vos por ahí la... Bueno, ¿quién dice...? Vos sos la que todavía no apostó, la apuesta está abierta. Aposté, pero todavía no sé cómo cretó. Yo creo que te va a ir muy bien. Enzo, vos tenés así una... Ya está, igual ya hiciste la apuesta, ya estás ganando. Ya firmaste el contrato. ¿Vos tenés algo así que dijiste apuesto? Sí, sí, un montón. Pero creo que el momento de que me vine de Tucumán... Bueno, re. Sí, re. Sophie Morandi también vino de Neuquén. Siempre me cuenta, es una apuesta importantísima. Re. Es todo lo desconocido. Y me quedé. Y te salió re bien. Muy bien. Tremendo. ¡Aplaudí él solo! No, pero está muy bien. Bueno, si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el casino online más grande del mundo. Vas a poder disfrutar de los slots casino en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos. En este momento, atención, ven acá que tenemos el... El flyer. Sí, sí, claro. En este momento tenemos un jackpot en slots seleccionados de 62 millones de pesos. ¿Qué? Que encima aumenta cada día. Además de todo esto, duplican tu primer depósito hasta 50 mil pesos. Ya sabés, ingresá a betson.bet.ar y viví una experiencia única. Qué bien. Gracias, Betson. Gracias por acompañarnos. Están increíbles. Muy bien. Están angelados los tres. Te gustan. No, pero bancamos. Bancamos esto de apostarle a la vida, uno a los sueños. Hay que apostar, hay que apostar. Es lo que decíamos antes. Mañana, quién sabe, estamos bajo tierra. Hay que apostar, loco.